Ya estamos de regreso en el tercer y último bloque de Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos analizando la situación de nuestro país, esta nueva Asamblea o esta Asamblea Constituyente, en fin, la nueva Constitución, lo que viene. Y de alguna manera hay algunos mitos que me ha sorprendido. Uno leyendo, dice que la Asamblea está por sobre todo y puede eliminar el Congreso y destituir a todo el gobierno. No sé de dónde salieron estos mitos, pero sería importante también que la gente, Ana María, se informara bien, digamos, porque estos fake news, de las noticias falsas, da para todo, digamos. Entonces hay que informarse, hay que saber, hay que leer, para poder tener una opinión fundada. Sí, yo que vengo de la generación en que alcancé a tener educación cívica, la verdad es que se extraña mucho. Yo creo que es muy necesaria, sobre todo en estos tiempos. Yo creo que también ahí va a haber que retomar eso, porque si no, lamentablemente, el desconocimiento, la ignorancia, por qué no decirlo también, el no saber y no conocer a fondo, digamos, a veces los términos de los que estamos hablando así, porque copiamos lo que dicen, es muy delicado, es peligroso. Dado lo que tú, cómo lo planteaste, es peligroso, efectivamente, porque entraríamos en una tierra de nadie. Esto hay que ordenarlo. Y la ciudadanía, es cierto que tiene que también hacer el esfuerzo de recuperar algo que es casi imposible. Yo siempre he dicho, la confianza cuesta mucho construirla, no hay nada más difícil que lograr la confianza. Y no cuesta nada perderla. Y cuando se pierde, es como un cristal, queda ese vaso trizado, que ya no es lo mismo. Pero eso hay que recuperarlo, hay que reconstruirlo, porque si no, ¿cómo vamos a avanzar para adelante? Sí, Karen, ¿cuál te dirías tú, a ver, a la gente que te está viendo, son los aspectos claves, digamos, que debe tener en cuenta cuando estamos hablando de estos temas, digamos, de, por ejemplo, de tener una nueva constitución? ¿Temas claves con respecto a la nueva constitución? ¿Más claro como para decirle, como con respecto a la propuesta? Sí, un poco, digamos, qué es lo que uno puede esperar de una nueva carta. Relacionado con la pregunta anterior, también quisiera hablar. Hablando de una asamblea constituyente, este proceso, este miedo, ¿no? Esto hay que desmitificar, yo creo que también está la importancia que tiene la academia de realizar cursos, de informar, que de hecho se está haciendo, creo que muchos cursos en línea, la misma universidad está tomando la responsabilidad en esto, la municipalidad creo que también está generando cursos. Pensemos en la experiencia de asamblea constituyente, para que le quitemos el miedo a esta idea, por ejemplo, de Colombia, que es un poquito más cercana a nosotros. En Colombia se generó una asamblea constituyente, donde no eran parlamentarios quienes participaban de ella, eran representantes de la ciudadanía, trabajaron desde, igual que nosotros, supuestamente desde una constitución en blanco, donde se separaban en comisiones, los primeros trabajaban la parte introductoria, se establecieron un plazo corto, y dentro de ese plazo relativamente corto, Colombia cumplió y terminada la asamblea constituyente, esta se disolvió, porque fue creada solo con ese propósito. También tenemos el ejemplo de Islandia, donde tienen un proceso más participativo, donde incluso la gente que no es constituyente puede participar en línea, dando sus opiniones sobre los articulados que se van construyendo para Islandia, que también se generó por un estallido social y un reclamo. Y pensemos también que todos estos conceptos, esta asamblea constituyente, este proceso en el que nos encontramos, es un proceso, un momento constituyente desde lo jurídico. ¿Por qué digo que es un momento constituyente? Es un momento donde la población que se manifiesta socialmente reclamando diversos principios genera, en este momento constituyente, una nueva constitución, un nuevo pacto social que yo les hablo hace un rato. Entonces creo que teniendo claro esos conceptos, entendiendo, por ejemplo, si no se recibe este nombre asamblea constituyente, que quede en clara la propuesta que se está presentando para cuando la gente vote, entienda, y esto es súper claro, que si dice mixto, quiere decir que también tiene participación del Congreso. Y si nosotros queremos que esto sea un constituyente originario, o es lo que esperamos por lo menos, tiene que ser gente, por lo menos esa es mi opinión, que no participe de este sector político. ¿Por qué? Porque no quisiera que este proceso tuviera una crisis de legitimidad a los futuros. También es importante que nos quede claro, nuevamente, que esto está todo en veremos, porque todavía se está tramitando, tenemos que ver cómo, y en esto también tiene que ver la presión, como nosotros trabajamos, para que el Congreso apure esa tramitación. Para que rápidamente este acuerdo que se generó, de buena fe, se vuelvan un verdadero plebiscito, y lo que yo también pienso, es que este plebiscito de entrada debiera ser también de carácter obligatorio, forzoso, tanto como el de salida. ¿Para qué? Para dar legitimidad a este proceso. Pero teniendo súper en claro, y teniendo, para quienes no tienen confianza en esta idea de Asamblea Constituyente, en estos procesos de constitución, en que participa directamente el pueblo en la generación, tenemos ejemplos que han funcionado, como los que dicen. Tengo muchos más, ¿no? Pero creo que esos son similes, sobre todo el caso de Colombia, que podría ser un caso más parecido al nuestro. ¿Qué debería pasar? No tiene la ola de cristal o más. Una recta. Pero, evidentemente, digamos, no espera que una nueva constitución sea distinta a la del 80, sería un fracaso enorme, digamos, que fuera lo mismo. Pero hay ciertos aspectos que se ha señalado, ¿cierto? Van a suscitar disputas, ¿cierto? Discrepancias, el Estado subsidiario, en fin, está presente en distintos artículos, ¿cierto? Donde a la gente, de alguna manera, ¿cierto? Se le subraya la libertad de elegir, pero no el derecho, digamos, ¿cierto? Sobre algunos aspectos básicos, como salud, en fin, pensión, etc. Es que ese es el debate que hay que generar. El debate de que la constitución tiene que ser expresión del nuevo pacto social, del nuevo acuerdo social. Entonces la pregunta, yo la diría, bueno, ¿cuál es el Chile que queremos? Ojo, el Chile que queremos para el siglo XXI. No queremos una constitución que sea la continuidad de los novenos. O sea, hablemos de una constitución del siglo XXI. Y, por lo tanto, en estas formulaciones, en nuestras conversaciones, en estos debates, que nos depara el siglo XXI. Primero, un siglo XXI que va a ser altamente tecnologizado. Lo que hoy día conocemos de Internet, cuando nos recordemos de esta forma de Internet que tenemos, ¿te acuerdas de esas cosas tan añejas? O sea, aquí estamos, claro, aquí, exacto, hoy día nadie se acuerda del TELIC. Y quizás en dos o tres años más nadie se va a acordar del WhatsApp. Porque las transformaciones que se están produciendo hoy día, en el siglo XXI, en la parte productiva, en la ciencia y en otras áreas, ya nos están transformando a la sociedad continuamente. O sea, no pensemos en la sociedad como una situación de status quo, que ya la definimos y quedó ahí. No, ese es un error. La sociedad hoy día va a ser cada vez más dinámica y de mayores transformaciones. Por lo tanto, hay que pensar en una constitución cómo una constitución se formula para eso. Por eso, a la pregunta, bueno, ¿cuál es el Chile que queremos? ¿Cuál es el pacto social que queremos? ¿Qué cosa el Estado sí o sí va a garantizarle a los ciudadanos? Y todos los ciudadanos quieren calidad de vida. Agregar valor, digamos, Christian, a las materias primas, cambiar el modelo probablemente productivo que tenemos, extractivo. Pensando un poco lo que decía Omar, en este siglo XXI, donde la tecnología va a reemplazar muchos puestos de trabajo, donde la gente tiene que tener una mayor preparación y capacitación desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, en fin, cómo se relaciona el trabajo con lo que es el sueldo, con el salario. Hay una serie de cosas que recién yo creo que estamos atifando que van a tener que salir, porque son hechos que probablemente no son del día de mañana, pero sí en 10, en 20, en 50 años más van a ser temas y esta constitución tiene que dejar los pilares para que funcione, digamos, y no la estemos cambiando en 50 años más. Sí. A ver, esta constitución del 80, nosotros, desde una perspectiva crítica, ¿no? Siempre uno va a ver respecto a su carácter neoliberal. Pero ojo que también tiene una otra vertiente que es más bien autoritaria en su forma, porque es constituida en un momento de guerra fría. O sea, esa figura del Consejo de Seguridad Nacional que se utilizó, está pensado desde la doctrina norteamericana, de cómo América Latina lograba, de alguna manera, controlar a las guerrillas. Estaba pensado para eso. Esa era la figura de lo que se llama el Estado de Cuarto Poder, donde las fuerzas militares quieren, bajo ciertas crisis, un rol preponderante en lo político y toman e inciden. Esa constitución sin duda está desfasada, no estamos en guerra fría. Ese Estado que sale neoliberal está en crisis en muchas partes del mundo, ya no hay cómo. Y cuando pensemos, esta nueva constitución tenemos que pensarla a partir de los desafíos que tenemos. Y uno de los desafíos, sin duda, el tecnológico, etc., pero hay un desafío planetario, que es el desafío de la crisis climática. Y esta constitución no dice nada de eso, todo lo contrario. Uno podría decir que es anticlimática el hecho de permitir una serie de derechos sobre el agua, etc. Si no hay más lejos, otra experiencia, como comentaba la colega, en el caso de Ecuador, en esta perspectiva, le otorgaron, a propósito de una asamblea constituyente, le otorgaron derechos a los animales, a la fauna. ¿Tienen derecho a qué? A subsistir. No a ser solamente mirada como una mercancía o como un producto de exhibición, no. Imagínense lo avanzado que está la constitución respecto a la que nosotros estamos hoy todavía amarrados. Entonces, creo que ese es el debate. O sea, yo estoy de acuerdo con el mecanismo, me parece bien. Y el segundo debate es que hay que confiar en la gente. Yo creo que esta idea de querer hacer un acuerdo sin la gente, es porque hay una desconfianza en que la gente pueda hacer de esto, no sé, van a ser la Unión Soviética, los soviéticos. Cuando si uno lo ve, y de verdad, los cabildos, los cabildos, uno va, nadie está proponiendo eso. O sea, son proyectos súper sensatos de derechos garantizados, de igualdad ante la ley, de tener los derechos, los recursos naturales, etc. Definiciones básicas. Creo que esa desconfianza no va, de alguna manera, a recibir ese input, ese aporte que puede hacer la ciudadanía. Que, ojo, ciudadanía que son intelectuales, científicos, abogados, periodistas, socios, y también gente de la sociedad civil, dirigentes estudiantiles. O sea, no es esa caricatura de la sociedad civil, o cualquiera uno pudiera imaginarse, no. Gente que puede hacer un aporte para pensar cómo miramos el Chile del siglo XXI. Ana María, ¿cómo sientes tú que el gobierno debe enfrentar esto? Bueno, algo has comentado, pero de alguna manera tiene que escuchar un poco este panel. La verdad es que estamos escuchando y el encargo también que tenemos el presidente. Bueno, mi ministra lleva el pandero en eso y nos está pidiendo permanentemente que nosotros le informemos lo que está ocurriendo en las regiones y cuál es la temperatura que nosotros tenemos acá. Bueno, escuchar desde el primer día, eso no... Y el escuchar llegó para siempre. No creo que sea escuchar ahora. Yo creo que... Yo hablaba de que el país cambió. Cambiamos todo. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que escucharnos, porque efectivamente estábamos en un diálogo de sordos. Escuchar qué es lo que quieren. Estamos para servir. Por lo tanto, ¿qué vamos a servir? No lo que yo quiera, no imponer. Tenemos que seguir trabajando en eso. Ya hubieron señales también potentes. Pero esto lo hemos discutido nosotros también en gabinete, con el intendente y también con el nivel central, en que ahora la gente también sentimos que esperan también señales potentes. Una agenda a corto plazo, como tú dices. Claro, porque si bien es cierto, estas señales que hemos dado hasta ahora también siguen siendo una especie de promesa también. Pero mostrémosle estas señales. Bueno, hemos tenido algunas cosas concretas mínimas, como por ejemplo, se frenó el alza de la electricidad. Y eso se movió así rápidamente, porque esto que se subía automáticamente dos veces al año, entre paréntesis, se subía ahora un 9.2%. Y en nuestra región, ojo, porque estábamos sobre un 15%. Bueno, esto se frenó y quedó congelado la tarifa que nosotros teníamos en el primer semestre. Esas son señales concretas, pero necesitamos más. Sí, Karen, la clase política, o la nueva clase política, va a tener que, y yo creo, serían obtusos si no lo hicieran, mirar toda esta situación y aprender de ella y probablemente cambiar también la forma en que se van a presentar los candidatos. El próximo año tenemos que elegir gobernador regional acá, el gobernador regional tiene que presentar un programa, además, ¿cierto? No es llegar y decir, yo quiero ser ya y pongo mi foto por toda la ciudad y listo. Pero no solo eso, digamos, sino que también a ver cómo ciertas instituciones que tenemos y que han sido cuestionadas, por ejemplo, Carabineros de Chile, son instituciones que tienen que modernizarse, ¿cierto? Que ir a la par con los cambios que el país está experimentando, está demandando. Entonces, la gente que quiera participar de la política de aquí en adelante, va a tener que hacer un cambio bastante radical en la forma en que se hacían las campañas y en que después se ejecutaba, digamos, su periodo. Yo creo que tiene que ver con el ejercicio de la democracia. Y era algo que conversábamos en un seminario que fuimos hace un tiempo. Pareciera que la gente se había quedado en este ver el ejercicio de la democracia era votar. Y como estaba descontenta con la clase política y como el votor era voluntario, no votaba. Y ahora nos dimos cuenta, en general, a lo de la sociedad en general, el ejercicio democrático implica que yo también tengo que ver con estas discusiones políticas. Entonces, ¿qué le diría yo a los candidatos futuros, candidatas futuras, idealmente también mujeres candidatas? Que se acerquen a la gente, conversen derechamente cuáles son las demandas, se acerquen a los cabildos, tengan presencia, y dentro de sus políticas, lo que establezcan, no lo hagan desde una idea de la intelectualidad, desde la cúspide, desde lo político, sino que lo hagan teniendo en cuenta estas bases. Porque yo creo que es una de las discusiones principales que se está dando ahora. Es decir, ¿cómo participa la gente, hablo de en general todos, en esta discusión y en esta construcción de un nuevo Chile verdaderamente democrático? Y en cuanto, y me parece muy interesante, el tema de carabineros. Yo creo que, como hemos visto que se ha ejercido la fuerza policial hasta ahora, que yo creo que todos coincidimos con un plazo tan corto de tiempo, tenemos mucha gente fallecida, gente que perdió un ojo, dos ojos, eso es gravísimo, hay una cantidad impresionante. A nivel nacional y máxima sigue creciendo el número, sin considerar las numerosas violaciones a derechos humanos, que también se ha aceptado, incluso desde el gobierno ahora. Tiene que intervenirse el carabinero en el aspecto de ver cómo se le está enseñando su propio protocolo, que también conozcan las sanciones a las que ellos se exponen como individuos a la hora de cometer ciertos ilícitos, porque son actos ilícitos, y entender que los actos ilícitos que comete carabineros lo hace como un agente del Estado. O sea, si lo hace como un agente del Estado, alguien podría trabajar terrorismo de Estado, se fija en la gravedad, por lo mismo para poder legitimar una institución que yo creo que está absolutamente deslegitimada, que es carabineros, porque la gente finalmente siente que carabineros es como un enemigo del pueblo, que los reprime cada vez. Tiene que trabajarse con carabineros, ver la institución, enseñarse las sanciones, derechos humanos, toda esta nueva construcción, y que no sientan que están como en un punto en que nadie los controla, porque yo siento que quizás está fallando también la fiscalización. Estaba viendo ahora, preparando el caso que yo tengo, que incluso están sin su identificación. Eso va absolutamente contra todo protocolo interno carabineros. ¿Para qué pensar si pensamos que son agentes del Estado y nuestras obligaciones ante el derecho internacional? Ahora la Corte Interamericana está haciendo una visita acá en Chile. Entonces pensemos también que esta falta de control, y lo que está ocurriendo en la calle nos puede generar también sanciones como Estado. Entonces es algo que vamos a tener que tener en mente. Sí. Esta nueva clase política, ¿cómo la ves tú, Omar? ¿Va a tener que tomar nota? ¿Cuál nueva clase política? No, y ahora no es nueva. No, no. La que viene, la que viene, la del 2020, 2021, 2022. Los nuevos, las personas que quieran participar de la política. Es que, a ver, primero en toda sociedad siempre va a existir el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder, y mi colega me puede corregir, sigue siendo expresado en Maquiavelo. Ha pasado muchos siglos, pero la forma como finalmente se ejerce el poder está bien reflejada en Maquiavelo, a quien yo defiendo. No, porque dice, oye, que es maquiavélico este tipo. No, oye, que es Médicis este tipo, porque él relata cómo ejercen el poder los Médicis, que es otra cosa. La nueva forma política tiene que ser obviamente transparente, con participación ciudadana, pero no la participación ciudadana en que llevamos ya como el voto listo y preguntamos. O sea, aquí hay que repensar la política. Aquí hay que repensar los partidos. Yo personalmente diría, ¿saben quién es uno de los partidos? PS, PC, Uy, cierran sus puertas. Ustedes ya murieron ya. Ya el 18 de agosto ustedes fenecieron. Perdón, de octubre. El 18 de octubre le ponemos la lápida, digamos, a todos. Claro, ya lograron pasar agosto, pero no octubre. Le tenemos una mala noticia. Claro. Porque, como dice Maturana, la autopoiesis hace que estas mismas élites se autogeneren. O sea, nadie pensaba el Boric de las marchas universitarias, haciendo de anclaje de relaciones entre un sector y otro. Entonces, ¿cuál Boric es? O sea, ¿el Boric aprendió las malas costumbres? Es una interrogante, una especulación. Pero, ¿te tocaba Boric participar del acuerdo? Claro, o sea, que ahí era necesario el acuerdo, todo lo que tú quieras. Pero no puede haber una élite política o un grupo político o político que se desentienda de las necesidades del país, de las necesidades de la mayoría de los ciudadanos. Esa ruptura que hoy día hay, y tenemos que dar cuenta de eso, hoy día hay una ruptura. Y el problema es de credibilidad, como tú lo decías. O sea, no te creo, o sea, dime lo que tú quieras, pero no te creo. Y eso es grave y es gravitante. De alguna forma, Cristian, porque tú fuiste dirigente estudiantil, los estudiantes, ¿cierto?, generan una forma distinta de liderazgo, ¿cierto? Con asamblea, asambleísmo se dice de forma peyorativa, pero de alguna manera ellos cuando toman decisiones le consultan a la asamblea, a sus pares. Cuestión que uno nunca hemos tenido nosotros, ¿cierto?, en nuestro político. Uno vota por un diputado, por un senador, pero jamás he sabido yo que te inviten y te pregunten a qué le parece tal cosa, digamos. O sea, que es una cosa básica. Estos plebiscitos que entiendo en otros países se hacen, y se hacen por cientos, digamos, para preguntar distintas cosas, porque en definitiva las mayorías pueden tomar decisiones más allá de lo que opine su parlamentario, digamos, que al final nos hemos dado cuenta, yo creo que se votan lo que ellos quieren y pensando en su reproducción, digamos, a determinado. Sí, efectivamente, no solo el movimiento estudiantil, sino el movimiento feminista. Muchos movimientos sociales tienen prácticas o intentan, al menos, ejercer otro tipo de formas más horizontales de toma de decisiones. No siempre perfectas, porque las asambleas también nos han demostrado que no necesariamente son en sí representativas, representan a quienes asisten, pero no son el universo también. Entonces no sustituye, por ejemplo, ejercicios de plebiscito o algo, pero sí es un esfuerzo, etc. Sin embargo, creo que efectivamente es más complejo el tema. Yo tengo la sensación de que esto no se cambia solamente por elegir a una nueva clase política y que va a ser ultrademocrática, etc. Mientras existan poderes mundiales que controlan los estados, que hacen que los estados, la clase política, trabaje en función de estos patrones mundiales, que hacen que cada vez se vaya separando más de las demandas de la sociedad. Por eso decía que esta crisis no es excepcional de Chile, tenemos nosotros la responsabilidad de cómo la resolvemos, pero la tienen en muchos países, en Francia, etc. Y que termina efectivamente constituyéndose una clase, y la palabra clase, esto no lo digo yo, lo hizo un alemán, que la política hoy día es una clase social, además. O sea, gente, en el caso chileno, una clase media alta, muy bien, digamos que con muy buen sueldo, que la mayoría de nosotros no podríamos percibir. Son de tres o cuatro colegios y de una universidad. Y se desconectan de la mayoría de la sociedad. Por eso es que es interesante conectar, y tenemos esta oportunidad histórica, de conectar esta nueva idea de clase política con un nuevo tipo de estado, que no esté solamente al servicio de estos poderes mundiales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, grandes multinacionales, etc., que exigen Chile firme el tratado TTP-11, porque eso es lo que significa que nosotros podemos ustedes demandarlo si es que cambian las reglas de juego. Es una expresión de que, y se está aprobando, gente socialista, que decía, no, hay que probarlo. Bueno, eso demuestra que ya no se gobierna para la gente, sino que se gobierna para los poderes mundiales. Y esa es la oportunidad histórica, una nueva clase política, pensando otra política, pero también con otro tipo de concepción de estado. Ok, nos queda nada más un minuto para cada uno. Ana María, ¿qué te diría la gente? Bueno, me quedo efectivamente con tus palabras. Estamos frente a una oportunidad histórica. Hay que aprovecharla, no la desaprovechemos. Tal vez habría sido mejor no llegar jamás a esto, pero tal vez fue necesario también para despertar. Y hoy día no debemos desaprovechar, tenemos que mejorarlo en nuestro país, es lo que nosotros tenemos, que queremos, y tenemos que sacarlo adelante de la mejor forma posible. Sin duda, hoy día, con la gente, con mayor participación ciudadana, escuchándola, y algo también, que nos estaba haciendo mucho de menos, esa fraternidad, con cariño, porque yo creo que en ese grupo que nosotros hoy día llamamos vandalismo, que son los que más provocan destrozos, efectivamente, yo creo que ahí hay más necesidades aún que no lo estamos viendo. Estamos viendo la punta del iceberg, pero tenemos que hacernos cargo también de todo lo que hay abajo, porque si no, no vamos a salir de esto, o en un tiempo más va a volver a recrudecer. Karen. Bueno, que reconozco los movimientos sociales, que reconozco que esto que se está originando se debe finalmente a que es la misma gente la que está pidiendo esto, y lo está pidiendo por algo, me parece sabio, que se esté generando esta instancia, y creo que es algo positivo, a largo plazo es algo positivo, porque vamos a generar un nuevo pacto, vamos a mejorar el acuerdo que tenemos, me parece de una forma más democrática de lo que teníamos hasta ahora, y siendo que si vamos a construir un Chile con todos presentes, quizás ya no vamos a tener a estos excluidos, pongo por ejemplo algo que no había dicho hace un rato, los pueblos originarios, incluirlos dentro de este concepto, a las mujeres para tener esta idea de igualdad de género, entender también que el mundo ha cambiado, y que todo nuestro pacto hasta ahora pareciera estar olvidando estos otros puntos tan relevantes, el cuidado del medio ambiente, tantas cosas que en la forma que nosotros estamos regulados ahora, estamos amarrados porque son acusadas por inconstruccionales, pero valoro increíblemente el movimiento social, y valoro el acuerdo y el pacto que hemos hecho. Omar, yo quiero despedirme saludando, me van a disculpar a los iquiqueños, en Iquique nació el movimiento obrero, en Iquique comenzaron las primeras luchas por los derechos sociales, por los derechos de los trabajadores, nuestro pueblo, el pueblo de Chile es un pueblo resiliente, un pueblo que aprende y avanza, con dificultades a veces, muchas veces reprimido, y hoy día yo quiero celebrar que el municipio de Iquique sí va a ser el cabildo, porque creo que es importante debatir el Chile que queremos para el siglo XXI, y la Tarapacá que queremos para el siglo XXI, y el Iquique que queremos para el siglo XXI. Discutamos primero eso, y después veamos cómo eso se plasma en una nueva constitución. Cristian, sí, unos jóvenes en Santiago fueron capaces de organizarse y saltar un torniquete, movilización que llegó hasta Nueva York, se le llama la generación sin miedo, es sano ir sin miedo, creo que eso nos da la posibilidad de pensar una democracia más deliberativa, no solamente representativa, discutir los temas, y creo que ese espíritu juvenil debe permear las distintas capas de la sociedad. Nosotros tenemos elección en la Universidad de Futuros Rectores el próximo lunes, e invito a mis colegas a votar sin miedo, a votar con la conciencia, porque el voto es secreto, informado, y debe representar tu voluntad personal, sin ningún tipo de extorsión, sin ningún tipo de presión. Así que creo que eso sería un buen reflejo de lo que está viviendo hoy día Chile, y ojalá se represente en todas las elecciones, desde la más pequeña hasta la más grande. Chile cambió. Gracias a Cristian. Bueno, Ana María Timan, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti, a todos. Karen Díaz también, muchas gracias. Omar William, un gusto reencontrarnos en Masa Crítica, y Cristian Yomé también, obviamente, muchas gracias por estar con nosotros. Masa Crítica en Iquique Televisión, la próxima semana vamos a tener otro programa con otros invitados, y vamos a tratar los temas que pasan de aquí a siete días. No sabemos qué va a pasar. Muchas gracias. 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 Gracias.